Hoy se inauguró la primera Casa de la Cultura del Corregimiento Altavista de Medellín. Entre grafitis y música, la comunidad recibió este espacio que lo estaba esperando hace años. Al ritmo del tango se dio apertura la Casa de la Cultura de Altavista. El espacio lo esperaba la comunidad de Altavista hace nueve años. Llegó para ser testigo del talento de los habitantes del corregimiento. Aquí vamos a tener todo, conectividad, co-working, espacios para ensayo, para exposición, encuentros de la ciudadanía. Mateo y su grupo de baile, por ejemplo, van a pasar de ensayar en las calles a este escenario cultural. Muy chévere porque es la idea de seguir soñando. Los jóvenes necesitamos un espacio donde sentirnos libres. Esta casa va a estar habitada por talleristas, por grupos, por colectivos. Que van a trabajar todas las artes, las bellas artes. Los artistas que necesiten utilizar la Casa de la Cultura de Altavista se pueden acercar y solicitar el espacio.